El ministro TIC expuso los parámetros y objetivos trazados por el gobierno nacional en materia de tecnología para los próximos cuatro años, donde se tiene como principales objetivos convertir a Colombia en líder mundial de desarrollo de aplicaciones dirigidas a los más pobres y propender por que el gobierno de Colombia sea el más transparente y eficiente gracias a las TIC. Y este mercado en Colombia es el 74% de los hogares colombianos. Esta realidad son 400 millones de latinoamericanos y casi 4 mil millones de personas del mundo. Y nosotros sí sabemos cómo es que funciona eso y qué necesidades tiene. Con la implementación del Plan Vive Digital, en los últimos cuatro años se alcanzaron las metas propuestas en los grandes componentes que conforman el ecosistema digital que son infraestructura, servicios, aplicaciones y usuarios. El propósito es darles continuidad y de esta manera seguir siendo un modelo en materia tecnológica no solo para América Latina, sino para el mundo. Que el mercado de las tecnologías de la información cambie. Que en los próximos cuatro años pasemos de 1.800 empresas que tenemos en el país a 3.600 empresas. Es decir, dupliquemos el número de empresas de software en el país. Para finalizar, el ministro invitó a todos los colombianos a hacer parte activa de este nuevo Plan Vive Digital 2014-2018 a través de sus comentarios e ideas para lograr entre todos construir un adecuado modelo de tecnología para nuestro país. Les pido hoy es que nos regalen tiempo a que vean en detalle esta propuesta de Plan Vive Digital. En la página del Ministerio TIC están todos los detalles de todos los proyectos. A través de una plataforma de redes sociales estamos recibiendo los comentarios y hoy ya más de 3.000 personas nos están dando comentarios sobre todos los proyectos, estos que he presentado y muchos otros.